Este lunes a partir de las 14 horas un grupo de productores junto con el gerente de Banca Agro se estarán reuniendo para avanzar y conocer también las líneas de crédito que tienen a disposición. Fundamentalmente acá está la regional del Banco Nación, así que vienen a ofrecer y más que nada ofrecer sino explicar las distintas líneas de crédito que hay para el sector. Últimamente se implementó una línea para ovinos que es igual a asimilar la de vacunos para aumentar los rodeos y las tarjetas de agro Nación que también se pueden usar en los distintos comercios. Y después hay otras líneas anexas que justamente van a venir a explicar ellos en esta charla. ¿Es abierta a todos los productores? Sí, la charla del Banco Nación es abierta a los demás productores porque es informativa y de intercambiar ideas, pero más que nada es informativa, así que es bueno a todos los productores que puedan asistir. ¿Es importante contar con estas herramientas? Es muy importante para el sector, siempre el Banco Nación ha apoyado la actividad primaria como es la nuestra y en estos momentos donde hay una rentabilidad interesante, creemos que es un sector que hay que apoyar como para aumentar la cantidad de cabezas que tenemos en Chubut y en Santa Cruz de una actividad que hace unos 7, 8 años atrás estaba casi prácticamente devastada. Justamente la charla de debate que ustedes organizaron con Alconadamun, ¿en qué marco se da? En el marco que normalmente siempre hacemos en pleno invierno, tratando de traer algún personaje importante y demás que pueda hablar para el sector nuestro, pero también para la comunidad de Comodoro.